¡Pero se la dice! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡A la hora, morita, morita, morita! ¡Y de la mejor! ¡Oye, te dimensión, está cerrada! ¡Oye, me gusta la mamá de cola! ¡De casa! ¡Oye, mi papá, no lo dejara! ¡Oye, mamá, no lo dejara! Y hasta la maturada no volverá Pero mi fin es el hoy en el medio Y esa que te quedó el segundo Pero lo que quiere es la chola Lo que quiere es que la vente Lo que quiere es que la abraza 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 Lo que quiere es que la vente Lo que quiere es que la vente Lo que quiere es que la abraza ¡Aleluya! ¡Te quiero salirnos bailando! ¡Abrir las manito de todas las mujeres! ¡No tienes que no tienes! ¡Eh! 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 ¡Chau! ¡Y que está mal el listo en tantos de los regentes! Ya no te comparás a todas las mujeres ¡Uuuh! Que no te pongas ni te ponemos de él Pero ya no resulta en otro mundo ¡No pido la valoria que voy a ver! ¡Esta más pena de la cama que hay conmundo! ¡Pero que en cualquier momento vuelvo grande! ¡Pero que quiere la chola! ¡No que quiere que la vete! ¡No que quiere la chola! ¡No que quiere que la vete! ¡Que quiere que la vete! ¡Que quiere que la vete! ¡Que quiere que quiere que la vete! ¡Que quiere que la vete! ¡Pero que quiere la chola! ¡No le quiero que la vete! ¡Pero que quiere la chola! ¡No le quiere que la vete! ¡Que 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 quiere que la vete! Y arriba, seguimos con toda la cumbia, al estilo de ilusión tan fea y delante, impresionante, espectacular, mi gente, esto es ilusión tan fea, amigo, en padrilla de un tío, lo que quiere es llorar, lo que quiere es que la vence, 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 ¡Gracias por los aplausos!